La realidad virtual llegó para quedarse. Actualmente son cientos de empresas que están buscando una experiencia más real para sus clientes. Los lentes VR o los televisores 3D fueron un gran avance en los últimos tiempos. Aunque esto es algo que parece muy reciente, hace siglos existía algo que se podría considerar casi una realidad virtual de aquella época. Un claro ejemplo de esto es este libro del año 1830. Lo que estás viendo es un libro túnel o también conocido como túnel books. Son juguetes ópticos, objetos tridimensionales de papel formados por una serie de dibujos en secuencia que, mediante unos fuelles laterales, construyen un efecto de imagen en perspectiva visible desde la parte delantera. Si la última hoja delantera tiene un orificio para ver la escena, entonces se trata de un Pip Show Book. Este método interactivo se utilizaba desde la antigüedad y aún en la actualidad nos sigue pareciendo increíble.